Desde el PSOE de Huelva se pide contundencia por parte del Gobierno Central ante la renovación de la PAC en Bruselas, de cara al nuevo periodo 2021-2027, ya que la estimación en el recorte de la política agraria común se estima en un 16% por parte de Europa. Ante lo que consideramos un nuevo ataque al campo andaluz, con ese recorte que anuncia la Unión Europea que va a llevar asociada la PAC, la política agraria comunitaria. De las ayudas de la política agraria común dependen gran parte del campo andaluz, regadíos, mernaderos, ganados e infraestructuras que pueden verse bastante afectados con este nuevo recorte de Bruselas, por lo que la renovación de la PAC es muy importante para el campo andaluz. Queremos exigir al Gobierno del señor Rajoy, al Gobierno del Partido Popular, que en la negociación y en los acuerdos no se pierda ni un céntimo de euro, que no podemos ir a una negociación de entrada sabiendo que vamos a perder. En la anterior negociación de la PAC se produjo un recorte de 900 millones de euros y de casi 300 millones de fondos FEADER para desarrollo rural. Los recortes de la PAC también son del recorte de la PAC que se está anunciando. Si hay una comunidad que supone...